Nos vamos a ir en transporte público hasta Playa Jacó, una de las más visitadas de Costa Rica por su cercanía con las provincias centrales y con el aeropuerto, una ciudad famosa por su creciente desarrollo turístico y comercial. ¡Hola, hola, Pura Vida! Un video nuevo y en este caso vamos para Playa Jacó. Jacó es de las playas más turísticas de Costa Rica, la más cercana a la capital, la más cercana al GAM, que es Heredia, La Juela, Cartago y San José, la más cercana al aeropuerto. Yo lo voy a tomar desde San José Centro, específicamente en la terminal 710, que está muy cerca del puro centro de San José. Sin embargo, de una vez les doy una recomendación, lo ideal es tomar un taxi, ya que el trayecto, aunque es corto, es algo peligroso. Un taxi les va a cobrar muy barato y van a llegar muy rápido a la terminal y desde acá ya pueden tomar el bus hacia Jacó. 710 es la terminal de varias autobuseras con destinos turísticos importantes de Costa Rica como San Carlos, Cobano, Jacó, Monteverde e incluso algunas con destinos internacionales como Nicaragua, El Salvador y otros más que pueden verificar en su página. Este bus sería el que tienen que tomar para ir hacia Jacó. El tiquete de ida y vuelta se puede comprar en línea por medio de tarjeta o bien físicamente se le puede pagar al chofer. La compra en línea es súper sencilla, se indica el día, la hora y dónde se va a tomar el bus. Seguidamente se obtiene un código QR donde ya tenemos nuestro número de asiento que es el que se le muestra al chofer al ingreso. Quería comentarles que el bus pasa por el puro frente al aeropuerto pero lamentablemente no ingresa a esto. Sin embargo, si va a ir de una vez a Playa Jacó y por ejemplo no va para San José entonces no le sirve tomarlo ahí. Hay una parada muy cercana al aeropuerto que se llama el puente de Villa Bonita. Por lo tanto puede tomar un bus o un Uber que lo deje en esta parada y de esta forma le quedaría muchísimo más cerca tomar este bus sin necesidad de ir hasta San José. ¡Suscríbete al canal! 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 Sk billete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Lakó es una playa ideal... ...para los amantes del surf... ...debido a sus grandes olas... ...a lo largo de la playa... ...se ofrecen incluso... ...clases personalizadas... ...tanto para turistas como para nacionales... ¡Gracias! 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 Aquí ando caminando por el centro de Jacob con Caro y quería que ella nos cuente cuál ha sido su experiencia, si le ha gustado o no, cómo ha sentido el viaje, para que todas las personas que quieren venir a Jacob tengan una idea y, como les decía, no una idea solo mía, que soy nacional, que ni voy a hablar bien, en realidad a mí me gusta mucho aquí, la verdad. Este es un paseo muy típico de los ticos, porque como queda tan cerca del GAM, que encaja lo que es Heredo y Alajuela, San José y Cartago, es como la playa más turística y más cerca, entonces es como el paseo típico de fin de semana, le comentaba yo a Caro, digamos, el fin de semana es vamos a Jacob un rato, los ticos hay, que es como un paseo fijo, allá por lo menos cada 15 días, cada mes. Aquí el ambiente playero es muy bonito, es un sector muy desarrollado, donde hay muchísimos restaurantes, hoteles, supermercados, aquí se encuentra todo a la mano y es muy bonito para venirse a dar una vuelta, ya sea que uno el mismo día se devuelva o se quede, pero vamos a tener la opinión de una persona que es extranjera, de México, que nos diga que como más o menos le ha parecido. El trayecto fue un poquito largo, habíamos dicho que a lo mejor eran como dos horas, pero había un pedacito con tráfico, las paradas, pero en general bien, la verdad es que no se me hizo pesado, y lo que sí te decía es que la playa sí es un poquito del mar agitado, entonces yo no correría riesgos, no se metería, menos como a surfear o algo así, si se ve un poquito agitado, igual a lo mejor es la temporada que parece que más tarde quizá llueva, pero sí es un mar un poco más, no tan relajado, pero rico caminar porque la brisa se siente y refresca, porque hace calor, sí, sí, aquí es caliente, es caliente, Jacó pertenece a lo que es Garabito, que es de Punta Arenas, y Punta Arenas es una provincia bien caliente, por lo tanto aquí el clima sí es muy húmedo, ahorita nosotros estamos sudando, y es cierto eso que Caro dice, digamos, no siempre van a ser dos horas, dependiendo del tráfico, pueden ser dos horas y media, bueno, nosotros duramos dos horas cuarenta, yo calculo que perfectamente pueden ser tres también, dependiendo, si es fin de semana, si es un día feriado, se hacen buenas presas, entonces digamos, todo eso va a variar mucho, y tiene razón también Caro con el tema de que la playa es una playa bien movida, de hecho Jacó tiene fama de ser una playa un tanto peligrosa, pero hay que despertar, digamos, lo que es lo bonito, que es el ambiente con todo a la mano, para comerse algo, para tomarse algo, para dar una vuelta y estar hace un rato inmerso en lo que es la playa en sí, pero en general le ha gustado Caro. Sí, sí, está lindo, y igual aunque esté agitado, los surfistas se ven que la están pasando bien, y la gente que está a la orilla también, porque te digo, corre la brisa, está fresco, está muy bien. De hecho que la playa también es muy famosa por el tema del surf, parece ser que para los amantes del surf es una muy buena playa, entonces de hecho que lo vimos, es un día entre semana y ahí andan, entonces, bueno, en general, Caro, muchas gracias más bien por opinar, para que otras personas también tengan una idea de cómo es el lugar, es una playa a la que viene muchísima gente, entonces que tengan una idea clara y otra perspectiva. Sí, no, pero está muy padre. Muchas gracias, Caro. Gracias. Una opción muy bonita que tiene Jacob es venir a lo que es el mirador. Aquí podemos ver el mar, los edificios atrás, y están las letras icónicas para tomarse fotos. Si uno viene en un carro rentado, nada más ponen el Waze Mirador de Jacob y llega súper fácil. En mi caso, yo ando en transporte público y lo que hice fue tomar un Uber que me costó 1,500 colones, aproximadamente 3 dólares, y en 10 minutos ya se está acá y se puede disfrutar de esta vista y tomarse unas bonitas fotos acá. Gracias. 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 De Punta Arenas Garavito de Costa Rica.